La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, se defendieron. Dijeron que no son insensibles luego de que la mandataria, tal como se lo presenté anoche, cantó con el Coque Muñiz la misma noche del miércoles que abandonaron en Chilpancingo los once cuerpos de una familia que estaba en calidad de desaparecida. Invitan a Coque Muñiz a cantar, y la invita a cantar gobernadora, me dicen que usted canta muy bonito. Levanten la mano los que cantarían con el artista, su mayoría, ahí está. La gobernadora canta bonito, ¿sí o no? Sí. A ver, levanten la mano los que dicen que canta bonito la gobernadora, ahí está. Ahora, ¿en dónde está el mal? La guerra crucia no va a detener el trabajo, el impulso, la voluntad de todo un pueblo. Inventaron muchísimas cosas. Ahí anda un video, ahí me sacaron una foto. Yo no soy cantante, yo soy gobernadora. Yo no soy cantante, pero él sí es cantante. Yo soy cantante, pero no vendo ni un disco. Pero no me quedo con las ganas. Y ella no es cantante porque no quiere. Pero canta muy bonito. ¡Qué cante! Bueno, canta bonito, ¿sí o no? Sí. Yo no fui de paseo y no fui de fiesta a Ciguatanejo. Yo fui a trabajar, a entregar obras y entregar obras de calidad. Quisieron hacer parecer ese hecho como una muestra de insensibilidad. Que estemos en algunos eventos, eso no significa que la gobernadora no está al pendiente de la seguridad. Lo cierto es que la gobernadora Evelyn Salgado sí estuvo muy a gusto cantando en la inauguración del Centro Cultural El Partenón en Ciguatanejo. ¿Se acuerda el Partenón? Alguna vez la lujosa residencia de Arturo el Negro Durazo, quien en los años 70 y 80 fue el oscuro jefe de la policía del Distrito Federal. El Partenón en ese entonces era un símbolo, un monumento a la corrupción y al abuso. Ahí cantó la gobernadora y ahí, por supuesto, no fueron recibidas las víctimas de Chautipan. No se les oyó. Si nos dejan, cantaba la gobernadora. Mientras ellos juegan a ver quién canta mejor, guerrero, guerrero arde. La angustia se transformó en dolor. La noche del miércoles, una camioneta cargada de cadáveres apareció en una de las carreteras más transitadas del país. La zozobra de los familiares de los desaparecidos de la comunidad de Chautipan, esa noche se convirtió en terror. ¿Quién reconoció usted en el CEMEJO? Reconocí a mi esposo y a mi hijo. ¿Se lleva dos diferentes? Sí. ¿Y cuáles son los nombres de ellos dos? De uno es, de mi esposo es Alfonso Francisco Cabrera y de mi hijo es Diego Alonso Francisco Sacristán. Además de ellos, fueron identificados los cuerpos de Clara, Flor, José, Héctor, Mario, Inés, Abram, Ángel y Raimundo. Los llevamos a nuestro pueblo, donde su familia con mucho entusiasmo esperaba a que regresaran vivos. Pero lamentablemente no fue así. Los llevamos en un ataúd, ahí van los 11 cuerpos. Esta tarde, sus cuerpos salieron de Chilpancingo en cinco carrozas, escoltadas por tres patrullas, para recorrer el último tramo, de más de dos horas, hacia su pueblo Chautipan. Tramo que las familias de las víctimas tienen la esperanza puedan emprender los desaparecidos que les faltan, pero con vida. El luto se junta con la búsqueda, reciben un cuerpo y siguen esperando y buscando a otro familiar, un hijo, un hermano, un esposo. Es Marco Antonio Barrera Millán y Pedro Ismael Barrera Millán y Javier Barrera Millán, son los tres que me faltan. Aunque las autoridades solo reconocen 16 víctimas, los familiares de los desaparecidos afirman que son 17. La angustia y la pesadilla para ellos no ha terminado. Yo es lo que le pido a la gobernadora, pues Claudia, que nos apoye, que nos cierre el caso, que nos siga buscando con el gobierno, que nos apoye con la marina que manda desde México, para que nos encuentre, no te digo. Los 11 cuerpos ya identificados serán sepultados este sábado en Chautipan. No han podido detener la violencia en Guerrero. Hoy se habló del tema en la reunión de seguridad del gobierno federal. Es distinta la problemática en los distintos lugares del estado de Guerrero. Hay problemática especial en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la región centro, en Acapulco. Y estamos desarrollando una estrategia integral, que ya inició desde que entramos y ahora estamos fortaleciéndola. Además de lo que se está haciendo de la presencia, de incrementar la presencia, se están siguiendo diferentes líneas de acuerdo con la problemática en cada una de las regiones de Guerrero. Han sido años de violencia incontrolable, pero estas semanas se nos fueron entre cantos criticados y lágrimas de víctimas. Bienvenidas y bienvenidos. Con esto y más, comenzamos. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, encabezó un encuentro con representantes de la Iglesia Católica en seguimiento al Diálogo Nacional por la Paz. Los representantes del clero católico, encabezados por Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, manifestaron sus preocupaciones por el alza en la violencia. Incluso presentaron una propuesta para atender los municipios con mayores índices de violencia, incluida la atención a víctimas. Hoy tienen controlados los empaques. Nadie corta su limón y lo trae al tiangui limonero acá al mercado de Abastos de Morelia. Nadie hace eso porque te queman el vehículo en el camino. Un video de hace unos días muestra cómo una huerta de árboles de limón fueron cortadas con motosierra. Ya se están metiendo también con las huertas de los productores. Ya si no pagas la cuota, te mochan los árboles, te dejan la parcela con todos los árboles cortados. El kilo de limón se vende hasta en 50 pesos en los mercados de Morelia, aunque según los productores, ellos solo reciben 4 pesos. Los 46 pesos restantes son para el crimen organizado. No está quedando el agricultor absolutamente nada. Trabaja para mantener a la delincuencia contenta. Este viernes, pobladores de la zona serrana de Apatzingán reportaron el enfrentamiento de presuntos criminales. Al lugar se movilizó el Ejército y la Guardia Nacional, apoyados por un helicóptero artillado. En el lugar se reportó la muerte de un civil armado. Debido a alianzas y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, los pobladores de Apatzingán viven con miedo. Y han dejado de salir por las noches. Algunos piensan en autoprotegerse ante la falta de seguridad. Aquí en la ciudad se está manejando esa posibilidad, el tomar un arma para poderse defender. Eres víctima del crimen, pero cuando llegas a hacer una denuncia te conviertes en víctima del gobierno. Ante las extorsiones, los citricultores de la comunidad de Zenubio Moreno en Apatzingán decidieron parar sus actividades. Este semana no se está cortando para ver que el gobierno reaccione, porque el gobierno tiene la obligación constitucional de darle seguridad a los limoneros. Después de los enfrentamientos de esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán implementó un operativo en la región de Tierra Caliente. Policías, drones, helicópteros, sobre todo para vigilar los tramos carreteros, las brechas y las zonas serranas, particularmente en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro. Y así evitar brotes de violencia, o por lo menos intentarlo. A ocho días del robo de Zacatecas de estos seis tractocamiones y diez góndolas cargadas de toneladas de concentrado de oro y plata, la minera Newmont, propietaria de los minerales, no ha dado a conocer el detalle de lo robado y tampoco ha dado facilidades para que personal de la mina Peñasquito rinda declaraciones. Esto lo dicen, esto lo sostienen las autoridades estatales. Según Rodrigo Reyes, quien es el secretario general de gobierno de Zacatecas, está en marcha un operativo especial para vigilar lugares donde se ha concentrado plata, se ha concentrado oro y podría ser procesado para transformarlo en metal puro. Este cargamento, del cual, por cierto, aún desconocemos la totalidad del cargamento, el total del valor y qué es lo que contenía, porque incluso la propia minera no tiene los datos exactos. Hay muy pocos lugares en donde este material se puede procesar y eso ya lo tendrá que estar investigando la Fiscalía General de la República. En otras cosas, esta mañana fue asesinado a balazos el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Esto sucedió en calles de Manzanillo, Colima, en la zona turística, plena zona turística conocida como Las Brisas. Dos hombres a bordo de una moto lo mataron cuando circulaba en su camioneta. El contraalmirante estaba activo en el puerto de Manzanillo. De hecho, el crimen ocurrió muy cerca de la décima región naval. Guerrero Alcántar también había ocupado las direcciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México y la aduana del puerto de Veracruz. Hoy había confirmación de registros de aspirantes que se inscribieron en la convocatoria de jueces, magistrados y ministros ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Esto como parte de la reforma al Poder Judicial, la convocatoria para el primer domingo de junio del próximo año en que se llevarán a cabo las elecciones a estos cargos. Hasta esta tarde, el mágico número de cinco personas registradas como candidatos. Entre ellos, el primer aspirante a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata del abogado Jaime Allier Campuzano, actual magistrado en Oaxaca. Hubo también tres personas aspirantes a juez y una persona más aspirante a magistrado. Pues ahí va la emoción, ¿no? Ahí va la emoción por participar en el proceso. Apenas cinco, ya solo falta que se anoten a los más de 880 cargos en disputa. Llevamos cinco, supongo que no hay prisa. Esta noche hubo una manifestación, por cierto, de trabajadores del Poder Judicial en la explanada del Palacio de Justicia en San Lázaro. Llevaron pancartas, llevaron también veladoras. Eran unas 50 personas. El lema de su convocatoria, prohibido rendirse. El lunes, los trabajadores del Palacio de Justicia de San Lázaro van a reanudar sus actividades después de poco más de dos meses en paro contra la reforma judicial. En otros asuntos, regresa a la normalidad la Plaza de Toros, México. Hoy por la tarde, la alcaldía Benito Juárez retiró los sellos de clausura luego de que la empresa corrigiera las fallas que detectó en materia de protección civil. Con esto, tanto la Plaza de Toros como el Estadio Azul, ya le había contado que el Estadio Azul reabrió y está esperando el partido del día de mañana. La afición está también lista para reiniciar las actividades en el estadio y ahora también en la Plaza de Toros. Claro, siempre y cuando en la Plaza de Toros y en el estadio se respeten los acuerdos alcanzados con vecinos y autoridades. Uno de ellos, que es el que más le interesaba a la comunidad, tiene que ver con que no se hagan eventos en el mismo día. Por cierto, la Plaza de Toros anunció que el espectáculo que se tenía programado para mañana sábado se va a reprogramar para el próximo viernes 15 de noviembre. Serán válidos los mismos boletos y precisaron que en caso de no poder asistir en esta nueva fecha se hará un reembolso. Y es que mañana se juega en el estadio el partido Cruz Azul contra Tigres. Atención. ¿De qué han muerto las mexicanas? ¿Cuántos mexicanos murieron en el 2023? Prepárese para que le cuente lo que publicó hoy el Inegi. Son las cifras definitivas de defunciones el año pasado. 799 mil 869 personas murieron durante el 2023. El 44% fueron mujeres, el 55.8% hombres. ¿De qué murieron? Son tres las principales causas a nivel general y en ambos sexos. Las enfermedades. Seguimos sin aprender a cuidarnos, sin prevenir y sobrevivir a los padecimientos. Tenemos un reto en el sector salud y tenemos un reto de cultura para cuidar nuestra salud. En primer posición, en primer lugar están las enfermedades del corazón, luego le sigue la diabetes y después los tumores malignos. Así que un abrazo a quienes perdieron a un ser querido el año pasado por esta u otra razón. El consuelo es que cuando uno revisa las cifras que dio a conocer el Inegi de estas enfermedades, se da cuenta que hubo una disminución en estas tres enfermedades comparado con el año anterior, es decir, con el 2022. También morimos por accidentes y también morimos por homicidios. Accidentes fue la cuarta causa que además aumentó. Fíjese, ahora la posición que ocuparon los homicidios es la octava causa. Hubo menos homicidios en el 2023 respecto al 2022. Ahora las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Entre los 5 y los 14 años, niñas, y entre los 25 y los 54, murieron por tumores malignos. Algo preocupante porque estamos hablando de la presencia de cáncer ya a edades muy tempranas entre nuestras niñas. También mueren por accidentes que fueron, en este caso, las causas de muerte que representaron la primera causa para ellas, entre las edades de 15 y 24 años. Las mujeres murieron por diabetes, sobre todo a partir de los 55 años en adelante. Esa edad en que también las enfermedades del corazón les arrebataron la vida el año pasado. En hombres. ¿Qué pasa con hombres? La primera causa de muerte entre el añito de edad y los 14 años fueron accidentes. De los 15 a los 44, la primera causa, los homicidios en el violento México. Y en 45 años para adelante, muertes debido a enfermedades relacionadas con el corazón. En 2023 hubo más suicidios que en el 2022. Sobre todo, atención, en Yucatán y en Chihuahua. ¿Qué les hace falta para atender la salud mental en estos casos? Y el grupo de edad con el mayor porcentaje de suicidios está precisamente entre nuestros jóvenes de 15 años a 34. ¿Qué lección le deja a usted y a su familia estos datos del Inegi? ¿Qué hay que discutir? ¿Qué hay que revisar? ¿Qué hay que cambiar de nuestras vidas? ¿Qué hay que platicar? Más noticias. Regreso con más historias. No se vayan. Menos de 24 horas duraron los llamados a la paciencia, los llamados a la tranquilidad de Marcelo Ebrard. Dijo que la negociación con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, tenía que ser con sangre fría, con cabeza fría. Por ahí se cuela la nota de que Donald Trump invitará a Robert Lighthizer a formar parte de su equipo otra vez. A ser el secretario de Comercio de los Estados Unidos otra vez. Y el pánico. El tipo de cambio regresó al tobogán. Salieron quienes inventaron mentiras. Inventaron, por ejemplo, que se iban a traer a Jesús Seade, que sería buenísimo traer a Jesús Seade al gobierno, pero que no va a pasar. La Secretaría de Relaciones Exteriores incluso lo desmintió. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay atrás de todo eso? ¿Tolkland Trump tiene derecho a poner a quien le dé la gana como Robert Lighthizer? Y México, pues tiene que ser, que aguantar más a pie firme, aguantar más. Apenas es el primer día, apenas es la primera declaración. Y ya esos llamados a la confianza, a la tranquilidad, a la calma que ha hecho Marcelo Ebrard, ya fueron ignorados por la mayoría. Que llegue Robert Lighthizer a mí me parece totalmente bueno, total y absolutamente correcto. Él negoció el TEMIC. Es un gran experto en el comercio exterior. ¿Por qué sería el problema de que la revisión del acuerdo comercial se dé con él? Pues imagínese que se diera con, no sé, algún otro tipo. Entonces, cálmese, no tenga miedo. Tú, mi querido Nacho, ¿te dan miedo los gringos o no? No, David, le temo otras cosas, ¿eh? Más noticias. En San Luis Potosí, una niña de tres años subió al templete durante un evento de la presidenta Sheinbaum. La pequeña se acercó a la presidenta, que la cargó y dejó este momento. Un aplauso a Zoe. ¿Cuántos años tienes? Dos añitos, tres añitos. Y va a ser la próxima diputada, yo creo. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, comparecerá el martes en comisiones de la Cámara de Diputados. La cita es para confirmar su ratificación que debe estar lista antes del 15 de noviembre. En Culiacán fue encontrado envuelto en una lona el cuerpo de Dimas Díaz Ramos, conocido como el Delta. En 2009, este hombre fue arrestado, acusado de planear un atentado contra Felipe Calderón. Su cadáver tenía signos de tortura. Gracias por habernos acompañado esta semana. Sigue que importa. Buen fin. ¡Gracias!